Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsmark Yarba. Vamos a empezar rápidamente con el intro porque ustedes ya saben de qué va este video. Pues bien, si han entrado por el título del video, es correctamente verdad. Que vamos a ver cómo es que se veían las páginas que hoy en día utilizamos muy comúnmente, pero hace un par de años y quizás un par de décadas. Entonces, bueno, ustedes están viendo ahora mismo en su pantalla que tenemos abierta YouTube. Esta es la primer interfaz que teníamos de tal, como tal de la plataforma de YouTube. Aquí estamos en el año 2014 y esta es una interfaz que nos parece un tanto similar, pero vamos a ir por aquí a esta altura. Así es como se veía YouTube en el año 2005 cuando empezaba como este auge de hacer videos para YouTube, hay de todo tipo y, por ejemplo, vamos a ver este que aparecía al principio, no sé de qué se trate este video. Quiero que vean cómo estaba toda la interfaz de suscribirse, cómo estaba el tema de darle like a los videos. Aquí era con estrellitas, como cinco estrellas era súper bueno. Aquí podías tener la típica de guardar en favoritos. Bueno, pues desde aquí lo puedes hacer, puedes compartir el video, podías marcarlo como un video inapropiado, podías compartir este video, podías mandar este video también. Abajo de este lado tienes todas las recomendaciones de lo que estaba en tendencia en ese momento. Me llama la atención ver cómo eran los canales en ese momento. No me acuerdo cómo era la interfaz de cada canal. Pues bueno, vaya que sí han cambiado el diseño, la interfaz. Del lado izquierdo tenemos como la información del canal como tal, la cantidad de videos, los suscriptores, la edad, la ciudad, el sitio web, etc. Un apartado de contactos y aparte tenemos como algunos bullets. Del otro lado tenemos los videos que ha subido, sus favoritos, sus amigos, porque antes YouTube como era una red social para conectar, pues podías tener como que a tus amigos ahí agregados, pero ya no funciona como en ese tema de amigos. Pues en cuanto a diseño creo que sí ha mejorado bastante todo el tema de canal y también en el tema del feed como tal de YouTube. Ahora vamos a pasar a ver facebook.com y ver qué tanto ha cambiado. Ok, esta es la interfaz actual de Facebook. Y tienen registro desde el año de 1998, pero bueno, evidentemente los primeros conectes no se dieron en ese momento, sino ya fue más hacia acá. Esta captura es de 1999, donde tenían como que esta información en la página. Después, por aquí vamos a ver qué fecha es, es 2004, en la que ya empieza a tener más información como quiénes son, a qué se dedican, etc. Vamos al año 2005. Aquí ya en el 2005 empieza a tener un poco más de forma de lo que hoy en día nosotros conocemos. Aquí se llamaba The Facebook, no solamente Facebook. Y aquí ya te podías tú registrar, te decía como en dónde tenía como el impacto, etc. Aquí ya es Facebook y ya nos dice que es una red para conectar con personas como cercanas a ti. Vamos a avanzar al año 2010, que creo que es el momento en el que la mayoría de nosotros al menos empezamos ya a utilizar esta aplicación. Bueno, aquí todavía se utiliza con un lenguaje de Java, que ya no estaba permitido, pero bueno, aquí ya se empieza a parecer más a lo que tenemos hoy en día. Vamos a entrar a otra página que a todos les interesa, que es Twitter. Aquí esta página tiene registro de Twitter, del sitio de Twitter desde 1996 hasta hoy en día. Y vemos que su punto pico de escalada fue en el año 2007, pero vamos a ver en el año 2005 qué es lo que tenía Twitter. Por ejemplo, aquí solamente tuvo dos actualizaciones que fueron en febrero. Vamos a ver. Vaya, vaya, quiero que empiecen a ver el logotipo de Twitter súper feo, súper hecho en, ¿cómo se llama? Artwork o algo así de Word. Está súper feo, un montón de publicidad. O sea, básicamente no había nada en Twitter más que un logo, pero no tenía absolutamente más. Vamos a ver acá en diciembre del 2006, un año antes de que empezara a tener como ese despegue Twitter. Ok, aquí ya tiene forma y ya tiene un logo que podemos reconocer. Como vemos está bastante cutre el diseño, pero ya podíamos loguearnos. Eso quiere decir, está hablando que ya había una programación como tal. ¿Tenemos publicidad? Claro que sí, porque eso siempre aparece en Twitter. Twitter y estaba hecha todavía con Adobe Flash. O sea, que ya esta versión ahorita básicamente no se podría visualizar en absoluto. Y vamos a irnos aquí al año 2007, que es donde teóricamente ya está mejor Twitter, ya tenemos más diseño. Bueno, la verdad es que no tenemos más diseño. O sea, está casi igual la interfaz, pero pues ya te dicen más o menos cómo que es, porque seguramente mucha gente pues estaba perdida. Vamos a ir aquí al año 2012 para ver si hubo algún cambio en estos cinco años. Ok, aquí ya se empiezan a ver los primeros cambios de Twitter. Creo que a partir de aquí yo sí recuerdo esta interfaz. Es relativamente muy simple, muy sencilla. Solamente es como que te logueas, no tienes una cuenta, bueno, regístrate. Y te daba en esta zona, te daba como que las noticias más actuales del momento. Vamos, mira, aquí tuvo como que un pico en el año 2015. Vamos a posicionarnos en el año 2017. Miren, aquí una cosa rara relativamente. En el año 2017 se muestra en árabe o algún idioma que desconozco. No sé por qué razón o motivo. Teóricamente siempre se debería demostrar en inglés, pero bueno, se está mostrando en este idioma. Y es un diseño pues que ya estamos nosotros más familiarizados. Vamos a visualizar cómo era Google en sus inicios. O sea, ahora es el amo y señor de la búsqueda, pero vamos a ver. Ok, aquí hay registro de Google desde el año 1996, pero durante los dos primeros años y medio no tuvo como ninguna, como se dice, conexión, no hubo nada, solo es todo el dominio. Vamos a ir al año 2000, a 2000, 1998, para ver cuál fue la primera, bueno, la segunda actualización que tuvieron para Google. Ok, pues la primera actualización de Google o la primera interfaz que hubo, no está, bueno, sí está cambiada respecto al diseño que tenemos hoy en cuanto al logo y en cuanto a los colores que vemos en el navegador de Google, pero quiero decirles que en cuanto al acomodo y en cuanto a lo minimalista sigue siendo casi igual Google de 1998 a Google de 2020. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos el logo de Google, tenemos la barra de búsqueda y tenemos algunos enlaces extra de la empresa como tal de Google y tantán. No tenemos más cosas, bueno, hoy en día no cambia como que mucho a mi parecer, no sé ustedes qué opinen. Vamos a ir aquí al año 2001, que empieza a tener un poco más de auge Google. Pues bien, aquí el 15 de agosto seguimos teniendo prácticamente el mismo acomodo, les digo, o sea, como que hay una que otra cosa y que cambia, pero sigue siendo súper minimalista el diseño y aquí empezamos a ver los dudos. A lo mejor no tenían como tanto animación, pero empezaban a dar como esa remembranza a ciertas fechas. Vamos a ir aquí al año 2012. Este creo que sí se parece más al que tenemos hoy en día, aunque evidentemente pues el logo cambió un poquito, creo que se ha tratado de mantener, pero sí ha cambiado en ciertas cosillas. En el año 2015 tenemos nuevamente el mismo diseño con una variación ahí ligera en el logotipo, pero súper minimalista y vamos a ver la de hoy en día. Como se ve, téngalo ahí en su pantalla. Y Kabloom, sigue siendo la misma interfaz súper minimalista. Aquí otra vez nuevamente no sé por qué lo carga en otro idioma, pero bueno, solamente tenemos variación en la tipografía, colores, posición, minimalismo, sigue siendo exactamente igual. Ahora vamos a buscar cómo era Spotify. Pues entrando con Spotify, básicamente es igual que la que tenemos hoy en día, como que colores, tipografía, botones, siguen siendo igual. De esta aplicación hay registro hasta agosto del año 2009. ¿Qué hubiese pasado si existiera Spotify desde 1996? ¡Wow! Spotify empezó a tener auge en el año 2011. Vamos a pararnos por acá, por septiembre. Miren, en este Spotify del año 2000... Ah, creo que donde estábamos parados hace rato era la fecha actual de 2020, porque aquí sí es un diseño completamente diferente el de Spotify de 2011. O sea, aquí tenemos como que un video y dice descarga música gratis desde aquí. A ver, vamos a ver este video. Bueno, no podemos ver el video, pero podías loguearte aquí desde Facebook y podías como comprar una membresía desde Spotify que costaba 5 dólares. Entonces, órale, vamos al año 2012. Ok, aquí empezamos ya a tener como el logotipo de Spotify, del primerito que salió. Una interfaz pues ya un poquito más coqueta, no tan fea como la anterior. Creo que aquí todavía no está como el tema de offline. Vamos al año 2015. Y ok, aquí en el año 2015 ya se empieza a parecer ahora sí a lo que hoy tenemos, a lo que vemos al principio. Ya los botones, la tipografía ya muy habitual de Spotify. Y si vemos aquí arriba, estas barritas negras son básicamente las actualizaciones que ha tenido una página y Spotify es de las que menos ha actualizado. Vean, es muy, muy poquito las actualizaciones que tiene. Y bueno, yo sé que ustedes están aquí por esa miniatura, así que vamos a ver cómo ha sido esta página tan renombrada que no diré nombre, solo la escribiré para que YouTube no la censure. Ok, esta página, como ustedes ven, su primera actualización fue en el año 2000. Sin embargo, al entrar a esta, como se dice, a esta fecha, el registro no redirecciona a otra página que ya no está para nada en línea y empiezan registros como ya más fuerte en el año 2002, en el año 2003, pero sus actualizaciones mayoritarias fueron hasta el año 2014. Pero vean cómo ha tenido que irse actualizando constantemente esta página. Obviamente, pues no la pueden ver, ni diré nombres para que no haya problemas con YouTube. Pero a ver, vamos a ver si podemos ver un poco la interfaz en el año 2014. Ok, pues la verdad es que sí ha cambiado el diseño. Antes era un diseño muy plano, muy básico. Y bueno, lo de siempre, publicidad tenemos por doquier. Pero, digamos, comparada con la de ahora, tenemos más etiquetas, más hashtag para facilitar la búsqueda. Antes, por ejemplo, no teníamos la opción de idiomas. Ahora sí tenemos la opción de idiomas. Obviamente, en esa época ni siquiera existía el modo nocturno. Ahora vamos a ver en el año 2018 si cambió algo. Vean, aquí, como les digo, tenemos varias etiquetas que probablemente ustedes no estén viendo. Pero todas estas etiquetas facilitan de cierta forma la búsqueda. Los videos ahora son de mejor calidad. Tenemos como el ranking y todo eso. Pues bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya sido entretenido. Digo, más allá de enseñarles algo, es para entretenerlos y para dejar un poquito al pasado. Si les gustó, no olviden darle al botoncito de me gusta para saber que este video fue interesante y poder buscar algún otro similar a este. Y también díganme si les gustaría que hiciera una segunda parte de este video. Y si sí, déjenme qué página les gustaría que visitara de cualquier tipo de página. Déjenmelo aquí abajo. Y bueno, pues eso sería todo. Sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!